Escucharemos aquí una pregunta en la sala de parte de Nectalí, adelante, con la consulta para el jurado Juan Marrera, el Real Estelí, adelante Nectalí. Juan, hablando todavía de esa visualización, vos estás visualizado como uno de los protagonistas de esos cuatro goles. Es obvio, cualquier jugador te va a decir que quieres estar, somos seres humanos, seres humanos siempre que quieres estar, pero hay que ser objetivos, de verdad que somos un equipo colectivo y dependemos del otro. ¿Cómo te imaginas esos cuatro goles? Me imagino como 40 situaciones de goles y todas terminan en gol, pero bueno, hay que esperar y bueno, ya nos preparamos para el partido. Muchísimas gracias.